El proyecto del que vamos a hablar se llama Bolívar dicen que te has ido, es un proyecto de animación para unas canciones que compuso Verney Reina. Vive eternamente aquel que muere por la causa, vive eternamente aquel que muere por la patria. Mi padre desde que yo tengo uso de razón, él es músico del Conservatorio de Bellas Artes y tiene desde sus comienzos siempre tuvo una gran inquietud por los procesos de liberación de Colombia ante España, siempre tuvo una gran fascinación por los temas históricos. En 1981 él ganó un premio con un tema con el que le rendía homenaje a la gesta libertadora, a Bolívar y su ejército de soldados. Ese contexto histórico lo inspiró para componer Aldea 70 y alrededor de esos temas compuso otros. Aldea 70 la que ganó el premio es la que más me emociona, por el premio será o por muchas otras cosas. Es muy significativo. La canción más o menos empieza así. Allá por allá en Aldea 70, la muerte Bolívar y hombres de ayer, sentados en calaveras testigos, camino que debemos recorrer. Allá por allá en Aldea 70, Dios la justicia iluminó. Fue un desafío interesante porque teníamos que básicamente como proyecto de investigación y creación generar un espacio para la práctica, para la exploración de las narrativas mediante técnicas de animación y que tuvieran digamos un éxito o fueran acertadas en el complemento visual a lo que eran las canciones de Erna y Reina. Bueno, esto ha tenido muchas etapas. Incluso ha habido algunas formas que se han replanteado, las han tomado otros alumnos, otras personas, pero creo que en este momento está quedando obviamente lo digno de mostrarse. Estuvimos todos como en el mismo nivel, cada uno avanzando y aportando desde sus propios dominios. Algunos dominaban la ilustración, otros dominaban de alguna manera el lenguaje del cine, otros dominaban la sensibilidad para explorar estéticamente algo. Entonces las siete canciones tuvieron siete tratamientos según los subgrupos que conformamos para ello. En el caso del videoclip de Tres Cartas a Manuela hubo un proceso un poquito más fragmentado que con nosotros. Estudiamos más la canción para entender cómo nos hablaba y luego empezamos a estudiar el discurso de la danza contemporánea. Con el discurso de la danza contemporánea encontramos como la forma de expresión que nos podía llevar a mostrar lo que queríamos. Y después de eso nos reunimos con los chicos de la Escuela de Comunicación Social, trabajamos a la par, grabamos, después de haber creado la coreografía con estos chicos y luego fue el proceso de animación. Entonces lo bacano de este tipo de animación es que le permite a uno no pensar tanto en el movimiento, como que la claridad del movimiento, en si funciona, si no funciona, si uno mueve la mano así, si uno mueve el dedito así. Eso no es tan importante porque pues como tenemos un video en base real, entonces no nos preocupamos por eso. Nos preocupamos más bien por expresiones como estas, como si le hago la línea un poquito más gruesa, si a él lo pongo más en la tierra, si en algún momento lo cambio. Tú me pides que te diga que no quiero a nadie. En este momento tenemos cinco canciones completamente finalizadas, ya las animaciones completas y dos están todavía en proceso. Fue una articulación muy interesante entre lo que mi padre y yo esperábamos, lo que la Universidad del Valle nos dio mediante el departamento y sus estudiantes como profesionales y personas comprometidas con un trabajo de excelencia, de una calidad impecable. Y a tu amante que suspira por verte, Bolívar.